¡Mínense, míense, míense! ¡Cero, tres, dos, uno! ¡Ey, ey, ey, loco! ¿Qué te ha pasado? Tú eres Gerson, te dejes de presente si quedaste del pasado. Tú eres Gerson y yo creé un universo dentro de un universo para unir mis predicados. Por tu predicado que no viste, no creíste, te moriste. Ni te levantaste, pero ya caíste. No lo creíste, este es tu presente, tu pasado. ¿Por qué gana la niñez? Que llorase, porque mi hermano, tal vez sería bien fácil, pero viene en vano. Claro, son dimensiones que yo he creado por darles mi vida. Entro a tu barrio y se la coca porque no tienen talento. Y yo estoy de acá, hermano, incluso hasta te represento. Dicen del pasado y también todo ese cuento. Dígame si mierda puso temática a tiempo. ¿Qué puso temática a tiempo? Espérate, lo contesto en un momento. Para que entiendas que yo estoy atento. Y quieras o no quieras, yo doy mi 100%. Cuando ando en orte tirando sexualidad. ¿Quién es sobre sexo? Pues yo te voy a cachar. De hecho tanto te voy a violar. Que voy a dilatar tanto tiempo. No quiero ser a otra extremidad. ¡No! 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 Pero se tocaba, bueno, acá en diciembre. Pero qué, no sé si me da pena. La gente quiere venir con el Messi y la nena. ¡Ah! Él quiere hacer el reto y me da pena. Yo amo el Nesco de Challenge, pero en Macla Lena. ¡Bien! ¡Bien! Sepárense, por favor. Pasa un team. Más atrás, más atrás, garza. Más atrás, más atrás. Ya, ¿juró? En tres, dos, uno... ¡Cerdugo y viva!